Señoras que preguntan para cuando un novio si te ven sola Como si fuera una cosa que te hará mejor persona Y yo que estoy muy bien así, contenta de vivir en mí Cuando tienes novio piensas, me verán ahora Pero lo que dicen es, ¿para cuándo la boda? Y yo que estoy muy bien así, contenta con lo que elegí Te casas es buen chico, no cuentas con orgullo Pero lo siguiente será, ¿para cuándo el niño? Si bajas al parque con tu bebé radiante Tan feliz que nadie puede afectarte Se acercarán a saludarte, simpáticas y sonrientes Y dirán, ¿para cuándo el siguiente? Pero hoy estoy muy bien así, contenta con lo que elegí Vivir, con odio y sin él Hay tanto que quiero hacer y sentir Vivir, vivir Vivir, vivir 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 Vivir